Como no hay fecha que no se cumple, el plazo que no se llegue. Tras un sueño de 15 años, Guadalajara lo hizo realidad. 14 de octubre del 2011. Declaro solemnemente inaugurados los 16º Juegos Panamericanos. Trabajamos para que estos Juegos sean un gran paso para dejar atrás una América de odios. Tras un recorrido de más de 21.500 kilómetros por cielo, mar y tierra. Y tras visitar 38 ciudades de los 32 estados del país. La Antorcha Panamericana llegó para quedarse. No podía faltar Paola que de esta manera enciende el pebetero. Era la luz de esperanza por los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Y todo esto da paso a la concentración del juego. Con más de 5.000 atletas en la cancha y más de 40.000 espectadores, dio inicio la fiesta de América. El reto para México, superar su mejor marca en Juegos Panamericanos. 23 medallas de oro que logró el Mar de Plata, Argentina 1995. Televisa Deportes se sumó a este reto. No afeitarse hasta que cayera la medalla 24. Pasaron 36 horas tras el inicio de las competencias. Y México iniciaba la cosecha de medallas. ¡Óscar Soto de México! En Pentatlón Moderno, Oscar Soto hacía sonar por primera vez en los Panamericanos, el himno nacional mexicano. La inauguración, el inicio de competencias y la primera medalla de México contagió al espíritu panamericano a una población que dudaba de la fiesta de América. Con ello, comenzó el diacrucis por un boleto. Ves los programas de televisión y está todo vacío. ¿Dónde están esos boletos? Los juegos moldearon a una reina. A lo mejor ellos me ven como un ídolo, pero yo me alimento también de eso. Su belleza, simpatía y destreza convirtieron a Cintia Valdés en la imagen de los Panamericanos. De cinco competencias, cinco medallas, dos de oro, tres de plata. Los Panamericanos trajeron momentos de emoción y orgullo que México necesitaba. En el aire las atletas mexicanas dejaron la estela de su capacidad. En el agua clavaron las medallas que el resto de las competidoras soñaban. El oro representa la meta de los atletas. Las medallas, el pase a Juegos Olímpicos. Como equipo poder calificar para los siguientes Juegos Olímpicos. Acompañado de triunfos también llegaron las derrotas. Y cayeron las primeras lágrimas. Día a día el medallero se organizaba. México arrancaba en tercer lugar. En pocos días caíamos al quinto. Y en una jornada histórica, México llega a la meta, la supera y marca un nuevo reto. Maricel Romero, segunda medalla. El trabajo se ha cumplido. Cayeron las medallas. Cayeron los récords. Y cayeron las barbas. Guadalajara 2011 será la historia a vencer. Por sus medallas. Por sus atletas. Por sus estadios. Por su gente. Fueron 16 días de transmisión. De emociones, de risas, de lágrimas. De sueños que se cumplieron. Y de los que no se lograron. De corajes, de frustraciones. De encuentros y desencuentros. Fueron los juegos de los 15 años de espera. De piedras en el camino. Y caminos que apenas se concluyeron. Es el fin y el principio de nuevos retos. Fueron los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Fueron los Juegos de Jalisco para América. Fue la fiesta de México para el mundo. Fueron los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. ¡Fueron los Juegos Panamericanos! Fueron los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Fueron los Juegos Panamericanos. ¡Fueron los Juegos Panamericanos!